¿Qué dice la Cámara respecto de la posibilidad de instalarse un mercado concentrador de frutas y verduras regional? ¿Lo han analizado el tema? No, en absoluto, porque la única información que tenemos en la Cámara de Comercio es aquello que hemos leído en los medios, o visto o escuchado, pero nada más que eso, no hemos sido consultados, no hemos sido convocados, no hemos sido consultados absolutamente para nada, o sea que hasta que no se haga no vamos a emitir opinión y posteriormente consideraremos si es necesaria nuestra opinión o no. Desbar, lo consulto sobre otro tema, la obligatoriedad para los comerciantes de utilizar también como modo de pago o financiamiento las tarjetas de crédito, de débito. Las instituciones a las que pertenecemos, tanto la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, la Cámara Argentina de Comercio, que es CAC, han emitido una opinión desfavorable a esta iniciativa de un legislador de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros coincidimos totalmente con los fundamentos esgrimidos por las instituciones de segundo grado porque consideramos que no están dadas las condiciones en este momento para establecer ese sistema como obligatorio y pago. Es decir, habría que considerar varios aspectos de la iniciativa. La iniciativa o el propósito a lo mejor es muy sano, pero en estas condiciones, como está planteado, no es viable. En muchas poblaciones de nuestra zona existen cortes de corriente, el suministro de luz, los servicios de las prestadoras de Internet no son confiables. Entonces, todo esto requiere de un sistema que sí sea estable, confiable, para poder realizar las operaciones a través de los PONET. Estos sistemas, por otra parte, tienen un costo que afectaría la posibilidad de implementarlo por los pequeños y medianos comerciantes. Consideramos que sería muy gravoso y además existe un estudio que dice que sería establecer una segunda moneda de pago porque sería algo que sería inconstitucional. No conozco bien el tema, pero sé que en ese aspecto están trabajando asesores jurídicos de las instituciones a las que pertenecemos. Pero, te repito, en nuestra zona el mayor problema radicaría en la implementación efectiva y en el costo. Los otros argumentos, hay muchos argumentos más que, bueno, habría que evaluarlos en su momento, pero técnicamente no están dadas las condiciones para que sea obligatorio un sistema, como todo el mercado dice posteriormente, si es adecuado o no disponer de este sistema.